Profesor, ¿y cómo marcha el programa este de alimentación de los comedores económicos en su liceo politécnico para Viva Mable Mota? Fíjate Robert, el programa de suministro del almuerzo escolar ha beneficiado de manera sorprendente y ha impactado de manera directa en los niveles de asistencia diaria que nosotros estamos registrando donde nunca, nunca la inasistencia ha llegado dentro del universo a dos estudiantes. Esto significa que en áreas que son fundamentales los estudiantes a partir de esa incorporación del suministro nunca han faltado a su escuela. Se ha producido toda una revolución dentro de la lógica misma de asistencia de los propios estudiantes. De manera que esto ha impactado de manera positiva y ha venido a solucionar uno de los problemas fundamentales que estábamos registrando que era una inasistencia diaria muy alta con relación al número de estudiantes inscritos. De manera que usted sabe que los niveles de inversión por los costos de los estudiantes que asistan a los politécnicos es alto y un espacio de 7 y media a 3 de la tarde le demanda un consumo adicional de alimentos estudiantes que tenían que costear la familia en donde tenían que disponer de 150 y 100 pesos mínimo diario y eso significarle ahora una inversión de 20 pesos y tener seguro desayuno y ahora almuerzo ha sido de gran beneficio. ¿Desayuno también? Desayuno escolar. ¿Y eso cómo lo continuaron? Eso a través del Ministerio de Educación, Bienestar Estudiantil, hace un tiempo nos viene suministrando también el desayuno escolar. De manera que nosotros en términos de logística estamos preparados para suplir, asistir de manera alimentaria a parte de lo que es lo tradicional, a parte de la formación a nuestros estudiantes. Eso va a provocar entonces que para el próximo año escolar hay una mayor demanda de estudiantes y ustedes no creen que tengan suficiente aula para acoger. Justamente esa es nuestra preocupación en estos momentos cuando estamos a 4 meses de aplicar las pruebas de admisión. Cada año estamos dejando entre 200 y 300 estudiantes fuera por razones de cupo. Nosotros en reiteradas ocasiones le hemos manifestado a la Dirección General de Técnico Profesional esas limitaciones porque da pena que cientos de estudiantes se estén quedando sin accesar a una formación técnico-profesional que le garantiza una inserción social, que le garantiza crear una estructura, una plataforma para ellos poderse ayudar en estos estudios y resolver problemas puntuales en el seno de la familia no lo puedan hacer porque justamente nosotros disponiendo de la vocación, disponiendo del personal, disponiendo hasta de los presupuestos, no podamos inscribir más de 325, 330 estudiantes cuando asisten hasta 700 en procura de una inscripción. ¿Y por qué? Bueno, justamente por razones de espacio. ¿Ah, cuántas o cuántas aulas? Nosotros necesitamos mínimo para iniciar un proceso de inserción de 8 a 10 aulas. ¿Y tienen espacios que hay? Hay el espacio, existe el espacio, e inclusive espacios en donde se resolvería si se construyen esas aulas los problemas eternos de filtraciones. Porque usted sabe que en los niveles de allá hay una estructura que nada más tiene un solo nivel que construyendo un segundo nivel nos resolvería un grave problema de filtración que tenemos nosotros y resolvemos el problema de la falta de aula y podemos entonces dar un servicio de mucho mayor cobertura a todos esos jóvenes necesitados. Tenemos entendido que ustedes con sus estudiantes regresaron a Argentina y se llevaron algunos premios y que planean volver a Argentina otra vez. Sí, nosotros en el año 2010 estuvimos participando en la feria que organiza Argentina con todos los países del Mercosur y países invitados. En el 2010 nosotros participamos con un proyecto de tecnología y justamente ganamos el primer lugar conjuntamente con el Premio de Integración Juvenil. Ahora en el 2011 regresamos nuevamente a Argentina y participamos en tres versiones y le trajimos al país los tres premios que allí estaban siendo ofertados. Además, nosotros nos estamos preparando para participar en Ecuador en la feria científica tecnológica que ellos están organizando. ¿Ustedes están abusando entonces en Argentina? Bueno, bueno, eso es una muestra. ¿Cómo se explica eso? Es una muestra en la que contrasta los niveles de evaluaciones internacionales que nos colocan a nosotros por debajo de todos los países de Centro y Suramérica. Entonces, una muestra que un liceo pobre con pocos recursos pueda salir del país, participar, presentar y competir y traer los primeros lugares. Entonces, tendríamos que revisar lo que es la visión general del enfoque que se le está dando en la evaluación como sistema. Entonces, ustedes los estudiantes de este Politécnico Fabio Amable Mota, ¿Usted tiene un programa de inserción de esos estudiantes para hacer sus prácticas? ¿Cómo que le llaman ustedes? Pasantías. Las pasantías. Sí, las pasantías son parte integral del proceso de formación. Los estudiantes no ingresan de las formaciones profesionales que nosotros realizamos, sino antes completar el programa de pasantía. Lo único que para algunas de las áreas se hace un poco difícil porque no tenemos la cantidad de empresas suficiente para lograr inmediatamente ellos completen los planes de estudio es la inserción en los programas de pasantía. Hay otras formaciones, por ejemplo, en las áreas de servicio, estamos hablando de contabilidad y finanza, de enfermería, donde es fácil la colocación. ¿Y dónde es más difícil? Bueno, en las áreas industriales, llámese mecatrónica, área más compleja, electrónica y electricidad. Son las áreas que más necesitamos espacio para inserción de los estudiantes. ¿Pero no tienen ustedes alguna dificultad ahora con el Código del Menor que no les permiten contratar a menores? Bueno, hace tres años, por ejemplo, había empresas que no nos aceptaban los estudiantes en el programa de pasantía. Nosotros hemos estado trabajando algunas iniciativas con la ayuda de algunos congresistas del municipio y avanzamos inclusive en una iniciativa de ley en donde se logró exceptuar a los estudiantes con una formación para que las empresas no tuvieran la dificultad en aceptarlos como pasantes, entendiendo que todavía la etapa, la fase de formación alcanzaba, incluía la parte de pasantía y no se ve como un trabajo remunerado para evitar la aprehensión de que los estudiantes o los jóvenes se están explotando o le están ofertando espacios de trabajo aún siendo menores. También hay otra opción que es una alternativa en caso de que los estudiantes no logren, por la resistencia de los empresarios, su inserción es que a través de los jueces de paz nosotros podemos solicitar que eso nos emita un permiso especial a los fines de proteger esas empresas que nos aceptan los estudiantes que en este caso tenemos más del 50% que van a oscilar en edades entre 16 y 17 años. Díganos que están viendo este video acá en internet, ¿cuáles son las carreras que ustedes ofrecen? ¿Y los requisitos para ingresar a su colegio? Primero, nosotros abrimos el proceso de admisión la última semana de mayo. Estamos allí evaluando a los estudiantes que tienen su segundo de bachillerato, están cursando el segundo de bachillerato o que lo tengan aprobado. Es la condición que tienen los estudiantes para aspirar a un espacio. Ahora, ¿cuáles son las áreas? Las áreas que ofertamos nosotros son ocho. Electrónica, electricidad, mecánica automotriz, mecánica industrial, mecatrónica, enfermería y tenemos contabilidad y finanzas, aparte de informática, obviamente, son las áreas que nosotros ofertamos. Y allí los estudiantes acesan a una de esas formaciones a partir de una evaluación psicométrica que le aplicamos para un poco ubicarlo en lo que son las áreas de su afinidad, de su interés. Si tiene algo más que decir, este es el momento. Nada. Agradecer a la comunidad, agradecer los esfuerzos de tanta gente que han asumido y que han confiado en nosotros con la seguridad de que estaremos trabajando siempre presto a dar lo mejor de sí de un equipo de trabajo que día a día está buscando mejor formar y asumir compromiso con su comunidad.